En el video del día de hoy, Alexi y Kaplay se enfrentarán a los youtubers mutantes Ellos deberán construir una base segura para poder sobrevivir a estos monstruos ¿Crees que puedan lograrlo? Recuerda que si el video te ha gustado no olvides dejar su like, suscribirte y comentar Pase para más videos de este estilo Y más que decir, ¡comenzamos! Rápido, 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 tengo que informar esto a Alexi, rápido, rápido ¡Alexi, Alexi, Alexi, Alexi! ¿Y le gusta dividir al cuadrado por el cubo de la... ¿Qué? ¡Alexi, Alexi! Oye, pero, ¿que vas a dañar mi puerta? Pero es que, loco, esto es más importante que tu puerta ahora en estos momentos Bro, ha pasado algo súper importante No he visto las noticias últimamente lo que has dicho ¡No puede ser! ¿El Bitcoin volvió a subir? Eh, ya quisieras, pero no, loco Mira, se acaban de escapar unos mutantes y estabas en peligro ¿Cómo no? ¿Unos mutantes? Sí, sí No, no, la aldea, la aldea ¿Y qué podemos hacer para protegerla? Pues tenemos que construir una casa súper segura Ya tú sabes que la investigación está allí cerquita de la casa Porque como este pueblo está lleno de mutantes Tenemos que resguardarnos rápido Sí, 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 tenemos que protegernos Y proteger a los niños Mira, y va corriendo el pequeño Timmy ¡Corre, pequeño Timmy! ¡Corre, Timmy, corre! Pues no perdamos más tiempo, gameplay Sí, sí, no perdamos más tiempo Pues vamos a ver si aún siguen ahí los mutantes Y de paso hacemos nuestra casita ¡Oh, mira, Alexi! Aquí está la zona de seguridad de un tibro mutante ¡Es verdad! Mira, 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 mira Están todos esos mutantes todos feos Uno se parece a ti incluso, mira ¡Uno a ti, loco! ¡Mira! Bueno, parece un... ¡Ese no se parece a mí! ¡Yo estoy más guapo, eh! ¡Compara, compara! ¡No, está más guapo el otro! ¡Tiene cuatro patas y es mejor! ¡Ay, qué pedo! ¿Por qué te gusta más con cuatro patas? Amigo, menos mal no estoy en ese rango de tus fetiches Así es mejor Luego, pues mira, aquí están los mutantes Y yo no confío mucho Esas jaulas están de cristales Eso se rompe con nada Yo creo que... Es verdad, amigo Yo sí, algo he aprendido Es a no confiar en nadie Así que sabemos que eso Prontamente va a fallar Sí, 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 sí Por eso mismo te he convocado Para hacer nuestra casita segura Ven, vamos a hacer nuestra casa segura Allá, allá Para estar protegidos, bro ¡Segurísima, segurísima! Pues vale, Alexi Vamos a comenzar a hacer nuestra casa segura En todo este espacio que tenemos aquí Todo este terreno grandote Lo tenemos solamente para nosotros ¿Ya? ¡Dote grandote! ¿Estás viendo lo pequeño que es esto? ¡Aquí no cabe ni un alma! ¡Hombre! Esto solamente es para marcar la zona Nosotros tenemos todo este espacio de aquí, bro ¡Todo este espacio! ¡Vale, perfecto! Entonces vamos a construir una mansión Yotuber ultra segura Bueno, tampoco tan grande, ¿eh? Porque no se sabe cuánto tiempo tendremos Hasta que se liberen esos mutantes ¡Es verdad, es verdad! Así que... ¿Por qué estás pediendo el tiempo? ¡Ya, ya, ya! ¡No va, también! ¡Construye, construye! Vale, lo primero que hay que hacer Es seleccionar los bloques Que vamos a utilizar para nuestra casa A ver, ¿qué bloquesito? Mi pana, no traje mi cartera Y tampoco tenía mucho dinero Así que voy a colocar mi humilde madera Mira, uno, dos Uno, dos, uno, dos Bueno, pues tú pones madera Yo pongo tronco de madera Ya está Vamos a hacer una base humilde Ok, demasiado humilde para mi gusto Pero vamos a hacerla bonita Con distintos tipos de madera Así para variar Así para que no crean que somos unos pobretones Que a ver, lo somos Pero tampoco tan pobretones Bueno, eso es verdad, eso es verdad Tienes muchísima razón Hola, pues mira Ya tenemos la basecita Qué guapo está quedando Aunque yo diría que No hay techo No hay techo Ahorita lo hacemos Como que va quedando algo O tú tranquilo, tranquilo Ahorita le hacemos el techo Mira, loco Para más seguridad Necesitamos puertas de estas, loco Son metálicas Y para abrirlas Tenemos que utilizar un código Y el código va a ser 7, 7, 7 Y por qué 1, 2, 3 Yo lo veo mejor No, es mejor 7, 7, 7 Como vejiquita, bro Bueno, contra Vegetta No voy a discutir, amigo Bueno, ya tenemos escaleras Tenemos entrada Pero no tenemos techo Construye el techo Bueno, ya lo construyo Ya lo construyo Tranquilo, tranquilo Pues mira, Lesslie Ya he acabado el techo Y he hecho unas escaleras Pues para estar vigilando aquí Por si vienen de pronto los mutantes Es cierto, es cierto Tenemos que hacer esta parte de arriba Más segura Para poder defendernos de los mutantes Sabes que tengo una buena idea De poner torretas aquí Y aquí alrededor de nuestra casa Pues lavar Torretas, torretas Pero y el presupuesto Se te fue todo en las torretas Y la comida Pues la comida Tendremos tiempo para conseguir comida Luego Tenemos que primero hacer nuestro refugio Podremos ganar Pero tú crees que yo como victoria Sí, sí La victoria se come y se saborea Pues mira Después de esto Vas a sacarte tu dinero Para ir a comprar comida Así que Pon las torretas Que sean necesarias para ganar Ya he puesto aquí Unas torretas De golem De nieve Y pues esto van a... ¡Cable, cable! Mira, mira ¿Qué? Hablando de hombre de nieve Mira, acaba de venir Uno de los mutantes ¡Hola! Es rabito mutante Este no nos hace daño, ¿no? Hola No parece Pero mira Dejó un rastro Y un cartel ¿Qué dice? Ayuda, ya viene Segure todo rápido No puede ser ¿Cómo, cómo? ¿Van a venir justo ahora? No, no, no No falta No falta colocar lava No falta colocar más cosas Falta decoración Falta decoración Mira, Cable Ya tenemos nuestra base bien equipada Pero necesitamos protección A ver, a ver, a ver ¡Hala! Pero qué base tan chula, bro Ya ves, con provisiones Y todo lo tomé de tu tarjeta, ¿vale? Por si te lo cobro, ¿eh? Luego te lo cobro de alguna u otra manera No, no, no Esto te lo va a cobrar el banco Oye, y estas camitas juntitas aquí Vamos a dormir juntito, tú y yo Ah, no, 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 no Espera, la tuya iba junto al perro No, 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 no Déjamela ahí juntito Una kingside Solamente para mí El más perrón aquí No, manches, bro Bueno, voy a colocar la lava afuera Y eso porque ya casi vienen, bro Cleverfecto, corre, Capley Mira, voy a colocar cámaras aquí afuera Para ver a los monstruos Cuando estemos adentro Ocultándonos de ellos, ¿ya? A ver si No sabía que tenías estos gustos tan raros, Capley ¿Cómo que observar a los monstruos? Claro, bro ¿Qué es esto? Pero es que hay que observarlos Y se entran y nos atacan, bro Tenemos que estar siempre preparados Ah, vale, vale Era por eso, perfecto Ya teníamos la vida Olvídalo, olvídalo Oh, my God Este wey Y también hay minas Voy a poner minas afuera de la casa Porque Oh, minas Cuidado, cuidado Si las tizas explotan Y nos dañan toda nuestra casita Tú tranquilo Las minas no me afectan a mí Mira, yo paso por encima de ellas Y no me afectan nada Pero si tú pasas por encima de ellas O un enemigo Pues se afectan Así que no es Y ella sepa A ti las minitas no te voltean A ver Oye Mira, Letsy Además de toda esta seguridad de lava He puesto láser Vale ¿Láser? Ostras Y esto va a ser muy, muy bueno Porque no van a poder pasar Porque los lásers queman un montón Exactamente Si ellos llegan a pasar la lava Pues los lásers los van a detener Y no van a poder pasar Y como son tan gigantes Perfecto Exactamente Oye, vamos a hacer un caminito pequeño para nosotros ¿No? Que también tenemos que entrar a nuestra propia casa Hombre Podemos pegar un brinco de aquí a acá Y ya está Porque si no Le dejamos el camino fácil a ellos Y, Letsy Además de eso Voy a hacer un ruta de escape Voy a hacer un cohete Acá arriba en el techo Por si las cosas se nos complican Escapar hacia otro mundo Por si no funciona el plan A Utilizas el plan B Y si no funciona el B Utilizas el C Y así hasta el plan Z Que es el cohete Ya está Exactamente Ajá, ajá Mero, así mero Voy a hacer el cohete ahora mismo Alexi, mira lo que he hecho aquí He hecho nuestro cohete de escape De salida de emergencia Por si se nos lía Ya luego el momento Con los mutantes Pues nos toca escapar En este cohete Es un poco humilde Lo sé Pero pues Es lo que pude construir Pero no crees que sea demasiado pequeño Aquí no caemos los dos Hombre Tenemos que pararnos aquí Y rezar para no caernos Ok, ok, ok Si esta es la ruta de escape Prefiero ganar, ¿sabes? Prefiero que no nos venzan Joder Y mira, aparte de eso He preparado un mega cañón de TNT Ahí está el mero ¿Un cañón? Uh, uh, uh No, no lo vayas a probar No lo vayas a probar Que es para el momento Es para el momento Es para el momento, Alexi Un chico de idiotes Vale, vale, no lo voy a probar Pero entonces Ya estamos listos Para recibir a sus animatrónicos Pues yo creo que ya estamos listos Oh, ala Alexi, mira No, no manches, loco No manches No vinieron a ayudar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero no manches El gol trajo a sus compañeros Ya no se puede Pero esos goles son tontos ¿Qué están haciendo? No puede ser, loco ¿Qué están haciendo? Tú, tú, tú no los dejes entrar Tú no los dejes entrar Más que ayudarnos Están destruyendo nuestras trampas Oye Sí, sí, sí No manches, Alexi, mira Están los mutantes Están mutiéndonos ¡No! ¡No se apagó! ¡No se apagó! ¡Son rencor! ¡Saltan! ¡Subieron! ¡Equipate, quipate! ¡Adentro, adentro! ¡En la casa! ¡Adentro en la casa! ¡Rápido, rápido, rápido! No manches, loco Se están luchando en los rabitos ¿Qué pedo? ¡Atácalos! ¡Atácalos! ¡Que no se escapen! ¡Muere! ¡Muere! No manches, loco ¡Toma! Mira, nos están dando los goles ¡Vamos! No, pero tú ya te colocaste tu armadura ¡Me falta mi armadura! ¡Es claro! ¡Ve por la tuya! ¡Están justo abajo! ¡No! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Que se acercan! ¡Están justo arriba! ¡No manches, Alexi! Pero si yo me acabo de equipar A ver, a ver, a ver Quiero ver la... ¡No puede ser! ¡Se anda luchando contra los golems! ¡Ahí abajo, Alexi! ¡Cuidado! ¡Ataca, ataca! ¡Toma, toma! ¡No manches! ¡Vino el pana Rancor! ¡No puede ser! ¡A la madre! ¡Hay uno atrapado! ¡Hay uno atrapado! ¡Toma, como, como, como! ¡Manzana, manzana, manzana! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Muérete, asqueroso! ¡Sí, los hombres de nieve funcionan bastante bien! ¡Los están distrayendo! ¡Ya ven, ya ven! ¡Mi torreta, mi torreta de nieve! ¡Les ayuda un montón! Oye, pero ¿cuánto dura, no? ¡No se, tiene demasiada vida! ¡Vale, vale, vale! ¡Queda uno, queda uno justo arriba! ¡Mátelo, matelo! ¡Verdad, verdad, verdad, verdad! ¡Vale, dale, dale! ¡Toma, toma! ¡Ahí está, muere, desgraciado! ¡Toma, asqueroso! ¡Ahí está, ahí está! ¡Toma! ¡No manches! ¡Anda explotando por ahí! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Aletxi! ¡Aletxi, me estás! ¡Cuidado, Capri, cuidado! ¡Estamos bajo ataque! ¡No manches, esta! ¡No, no, 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 no! ¡Sube rápido, Aletxi! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Nosotros no vamos a poder con esto! ¡No vamos a poder con esto! ¡Vamos a morir, Capri! ¡Oye, nunca utilizamos nuestro cañón! ¡Pero es porque nunca apuntó a ningún lado, idiota! ¡No! ¡No funciona tampoco! ¡No funciona igual! ¡Tenías que poner coordenadas o algo! ¡No manches! ¡Viene un rancor ahí! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Toma, toma! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡No manches, Aletxi! ¡No, no manches, no manches! ¡Ya estamos muy rodeados! ¡Mira, estamos afuera! ¡What the fuck! ¡Es verdad! ¡No, no, no, no! ¡Aquí ya no podemos estar! ¡Aquí ya no podemos estar listo de vivir! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¡Listo, sube el cohete, Aletxi, rápido! ¡Súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Actívalo, como sea! ¡Actívalo, activo! ¡Ámalo! ¡No! ¡Pero no me dejes! ¡No me dejes! ¡Aletxi! ¡No puede ser! ¡No! ¡Pero no! ¡Estoy destino a morirlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!